Esta canción es antigua, pero... Bueno, es antigua en el lugar de donde vengo. Traten de seguirme, ¿de acuerdo? Año y medio llevo ya, perdido en las borracheras. Y no más por tus amores, es que me volví un cualquiera. Me entregué al maldito vicio, ya la vida me... ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, escucha eso. Mando, bebido y no más, entre copas y placeres. Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres. Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres. Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres. Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres.